Bueno, vamos a saludar a Enrique Nicolás, que es el director justamente de ellas. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, estábamos motivadísimos charlando fuera de aire sobre todo lo que tiene que ver cómo es la formación en Neuquén primero y después cómo están vinculándose y trabajando todo lo que tiene que ver para este fin de semana, ¿no? Bueno, en realidad nosotros somos la formación más nueva dentro de la provincia porque digamos que ya existían orquestas infantos juveniles, ese es un programa de nación que quedó bajo la órbita de la provincia y ya estaban funcionando. Nosotros como Orquesta Escuela de Tango, en realidad la orquesta provincial, la formación data de fines de mayo, junio, que es un cuarteto estable, piano, contrabajo, bandoneón y violín, que nuestro objetivo es formar gente al tango. En la ciudad capital de Neuquén, nosotros lo que hacemos es tomar gente que ya tenga buen manejo de su instrumento e introducirlos al tango. En el caso de acá específico de La Villa, en ocasión de la Feria de la Música que se hizo en Neuquén, bueno, me presentaron a Jorge, a Filu, que él lo conocía al Ministro de las Culturas, a Marcelo Colona, y ya ahí enseguida empezamos a hablar de venir para acá. Y bueno, Jorge... Y ya te enganchó y ya se armó la bola, ¿viste? Como es Jorge que te diga dos palabras y te enganchó y ya te... Lo que pasa es que yo también soy de acelerar rápido, ¿viste? Ah, ya está, entonces se encontraron, son dos igualitos. Cuando se saque del valle acá se viene en cuatro horas, yo le diría que en tres horas diez. Yo hago un poco más rápido. En realidad, bueno, cuando hablamos con Filu, lo primero que me motivó es el hecho de que acá existiera ya una orquesta infantil-juvenil de la órbita municipal. Si bien el tango es una disciplina que no es fácil, no es una música fácil el tango, pero teniendo buenos directores y buenos maestros, todo es posible. Entonces yo, automáticamente cuando nos conectamos con Filu, me puso en contacto con Emiliano, con el director, y ahí nomás yo mandé arreglos para que empiecen a trabajarlo con los chicos. No podemos hacer un repertorio de veinte tangos. Tocar dos como vamos a tocar con toda esa banda de chicos ya es suficiente. ¿Te puedo interrumpir un minuto? Sí. Porque tenemos algo de material por ahí que Juan Carlos me estaba anunciando. Del ensayo, ¿no? Sí, del ensayo. Tenemos un pedacito del ensayo de hoy. ¿Esto qué es? ¿Es el primero del cortito? Ahí está. Ahí estamos con los chicos, ¿ves? Mirá. Sí. Bueno, mirá, ese chico tiene diez años y es violonchelista y es tremendo. Salvador, este pibe es tremendo la actitud que tiene. No sabés lo que es ese pibe para comérselo. Ahí tenés Viola, bueno, el profe de violín. El profe de violín. Acá están las alumnas de violín. Ahí está nuestra guía, esa es Fabiola, la flautista que estaba allá. Ahí está Ezequiel, que es contrabajista del grupo, que aparte es mi hijo. Es tu hijo. Ese es mi hijo. Y todavía no vemos a los... Grandote, nene. Es grandote, sí. Sí, yo, nació hace mucho. Nació hace mucho, dice. Sí, nació con la democracia, fijate, ahí cerquita. En el 83, justo, mirá. O sea que nació con la democracia. Y bueno, ahí lo que estábamos haciendo es trabajando sobre dos arreglos que yo hice especialmente para las orquestas en formación, arreglos sencillos, pero que cuando escuchás el resultado es un tango. Y estábamos trabajando un tango que se llama Julián. ¿Te acuerdas por qué me dejaste, mi lindo Julián? Es esa, a ver, si podemos levantar un poquito del volumen. A ver. No, ese que yo sigo, de Vardy. Ahí estábamos a una velocidad un poquito más tranquila que lo que se hace habitualmente porque es una pasada del santo. Ahí están los dos contrabajas, mirá. Ahí están los dos. El chico tiene 14 años, ese chico que está con el contrabajo. Bueno. Fíjala, esto fue hoy en la tarde. Hace un rato, empezamos a llegar a las 7 y algo de la tarde y bueno, hasta las 9 de la noche estuvimos. Y mañana el trabajo va a ser diferente porque vamos a hacer parciales. Vamos a juntar solo las cuerdas agudas y el contrabajo se va a ir en el ensayo parcial conmigo, con el contrabajista, porque empiezan a trabajar todo lo que es la puesta de arcos. O sea, cuando vos los ves a los violinistas vos ves que mueven el arco para un lado y para otro. Bueno, eso hay que igualarlo, no solo por una cuestión estética, sino por una cuestión de articulación. Cuando todos hacen el mismo arco en el mismo sentido, articulan igual y las notas tienen que sonar igual. Pero no tenés que una orquesta es... el concepto orquestal es perder un poco cada uno de su personalidad, de instrumento, su sonido, para amalgamarlo con el resto. O sea, una orquesta es una orquesta cuando vos ponés un disco de Troilo y vos te cuesta diferenciar el bandoneón en la masa cuando tocan todos de los violines. Bueno, esa amalgama es una orquesta. Esa fusión. Esa fusión. Es decir, pierde cada uno un poquito para sumar al todo. O sea, la orquesta es un sonido único. Si vos escuchás todos los instrumentos permanentemente no es una orquesta, es un grupo de gente que está tocando, pueden tocar muy bien. Pero digamos que lo que intentamos cuando los violinistas ponen los arcos en los violines y... Porque aparte, el rector de este género es ese aparatito que está ahí que es el bandoneón. Ese aparato que inventaron los alemanes y que ellos no lo dominaron nunca, fueron los muchachos argentinos los que me hicieron hablar. Porque eso, la realidad, la gente tocaba con esos colgados para adentro y para afuera para hacer acorde y la procesión era un órgano portátil. Pero ese, cuando entró al tango, lo condicionó de tal manera, o rige el tango. Entonces, todos funcionamos al amparo de ese bandoneón y tratamos de articular nuestros instrumentos para no desentonar con él. Claro. Él lleva la batuta, digamos. Y sí, aparte, yo que soy arreglador y soy pianista y toco el bandoneón un poco, aprendí a tocar el bandoneón precisamente para entender más al tango. Y sobre todo para escribir mejor los arregos. Ese es Julián. La gente lo debe conocer y dice, ¿por qué me dejaste mi lindo Julián en la segunda parte? Yo tenía un amorcito. Sí, seguro, sí. No, qué lindo. Qué lindo. No, qué lindo. Y esos son de acá, ¿eh? Están todos igualitos, los arcos. Viste, los arcos están todos iguales. No, qué lindo. Me encanta porque este tipo de eventos hace que los medios de comunicación en sí, locales, tengamos la posibilidad de escuchar y darnos el gustito después de escuchar de vuelta al polaco, a Carlitos, o al balón del tango, o a Juárez, o a Juárez, bueno. Yo digo Juárez porque fue su pianista. Claro, ah, mirá vos. Fui el último pianista de Rueda, hizo la gira en Europa del 2009, la hicimos juntos, o yo fui con él. Mirá vos, qué lindo. Y en realidad el tema... Yo hablé de voces, viste, nada más, ¿viste? No, sí, lo que pasa es que lo lindo, sabés que tiene que todos estos programas que tiene tanto la municipalidad como la provincia actualmente de música en bandada, lo que tienden es a incluir, a traer... Porque aparte, no sé si todos los chicos que están en la orquesta municipal van a ser músicos, pero sí van a tener un acercamiento que a lo mejor los va a catapultar a otra cosa, digamos, pero se los va a meter en un mundo que a lo mejor no hubiera sido posible si hubieran tenido que hacerlo por sus propios medios, porque muchas veces no se puede acceder a un instrumento, muchas veces no se puede pagar una clase. Claro. Entonces ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Por eso yo soy estatista en muchas cosas y soy populista en muchas cosas, porque esto tiene que ser popular. El tango no tiene que ser música de élites, ni el aprendizaje de la música tiene que ser cosa de élite. Tiene que ser cosa del pueblo, todos tienen, tenemos que acceder todos. Y lo lindo de estos programas, como te decía, es que juntarnos de esas acciones de gobierno articuladas, porque hoy tenemos un Ministerio de las Culturas que mira todas las culturas. Hace 10 días estaban grabando a las cantoras neuquinas por allá por las ovejas, con el mejor estudio de grabación que tiene la provincia. Entonces grababan las cantoras neuquinas mientras nosotros estábamos dando clases de tango en San Martín de los Andes, mientras la Infanto Juvenil estaba tocando... O sea, esa conjunción y esas políticas de Estado son los que llevan a que a lo mejor dentro de dos años Villa Langostura tenga una orquesta de tango permanente. Y eso habla de ampliar la base cultural. Me parece que es muy importante. Aparte, no olvidemos que el tango es nuestra música, es una música que nos representa en todo el mundo. Cuando vos vas al exterior, te das cuenta de la importancia que en el exterior le dan al tango. Somos los argentinos a veces los que nos damos cuenta y dudamos de las cosas que tenemos, creemos que estamos un paso por detrás. No, nosotros no estamos un paso por detrás de nadie. Tenemos una música maravillosa que muchas veces se han olvidado acá de nuestra música. No solamente el tango, porque agarrás el folclore, agarrás una samba de Castilla o lo que compuso el Buchen de Guizabón. Todo es maravilloso. A nosotros nos toca esto, el tango. Es lo que a mí me apasiona, esta música. Y queremos difundirla. Y me parece que encontramos acá en Villa Langostura una semillita. Mirá, ya tienen con trabajo viola, violín, violonchelo y violines. Le falta un bandoneonista que habrá que formarlo para que tengan una... Y cuando llegue el bandoneón, entonces en cualquier momento se forma. Sí, porque el ministerio dentro del programa de la mandada encargó dos bandoneones de un kilómetro que fabrica Fischer. Son bandoneones de... ...para permitir que un chico acá en Langostura tenga un bandoneón y pueda practicar con él. O sea que esa es su gran... Y si hagan falta más bandoneones, iremos a golpear la casa de gobierno y pediremos más bandoneones porque nuestro gobernador es alguien receptivo a la cultura y esta gestión ha hecho mucho hincapié en la cultura y en la difusión de la cultura. Tal es así que Música en Bandada, que nos reunimos el otro día y estuvimos en Zapala en una reunión, generó 12 propuestas nuevas de integración en la provincia. Algunas infantos juveniles, algunas con gente más grande y para el año que viene pidió, Omar Gutiérrez pidió, que haya más orquesta, que dupliquemos. O sea, yo estoy dentro de ese programa también. Así que digamos que... O sea, te toca bailar. ¿Eh? Te toca bailar en serio ahora, en vez de tocar. Sí, sí. No creo que vas a aprender porque parece que vas a ir con dos pies derechos, ¿viste? Tengo un problema de forma. Y con muchas ganas de trabajar y de ver que uno puede ser útil y dejar algo. Porque fíjate que en Neuquén hoy el tango está teniendo otra dimensión, sobre todo a partir de la profesionalización que hicimos nosotros por el tema de los arreglos. Antes por ahí se tocaban las orquestas, las primeras tocaban lo que podían. Y nosotros empezamos a escribir los arreglos, a tocar ya pautado todo. Tal es así que el año que viene es muy probable que el 11 de julio se haga el Día del Banduñón, que es el día que nació Troilo, se haga acá en la provincia. Ya, mira. Auspiciado por el nieto de Aníbal Troilo y por la Academia Nacional del Tango. O sea que estamos posicionando a Neuquén como un polo de tango y como cabeza de la Patagonia, porque vamos a reunir orquesta de todos lados. Ojalá podamos reunir la de la costura también, ¿no? Qué lindo, qué lindo sería, ¿no? Qué lindo, qué linda experiencia. Enrique, bueno, lo mejor para este fin de semana. Y el domingo los esperamos, empieza tempranito. ¿A qué hora empieza? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, 18 horas. Va a estar Zambalache, va a bailar Gabriel. Sí, hoy me hice amigo, los chicos de Zambalache también no pude, no tuve la posibilidad todavía. Vamos a tocar con los chicos del Infanto. En el cierre vamos a tocar con el Cuarteto, un repertorio que tenemos nosotros, nuestro repertorio profesional. Va a bailar, Gabriel creo que va a hacer la Milonga del Ángel, de Astor Piazzolla, va a hacer una coreografía sobre eso. O sea que van a tener tango. Qué linda. Sí, ya no sé si vendó la familia Piazzolla. Daniel ya creo que no está acá, pero bueno, nos hubiera gustado que esté. Si no está, le mandamos un cariñoso abrazo a Daniel Piazzolla, que es de algunos ratos del año vecino de ustedes. Así que... Qué lindo, qué lindo. 18 horas entonces con entrada libre y gratuita, nada más y nada menos. Mire, pedazo de espectáculo y también, por supuesto, de lo que vas a tener para poder conocer, ¿no? Porque hay clínicas, va a haber de todo. Va a ser una noche o una tarde bastante interesante que se va a extender seguramente hasta la noche. Así que es importantísimo, porque hay una grilla de horarios que llega hasta las 21, 21.45. Ahí arrancamos nosotros, con el cuarteto. Con el cuarteto. O sea que va... Claro, por eso te digo, o sea, vamos a estar y otra, y otra, y otra. Vamos a cenar. Buenísimo. Enrique, Nicolás, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos por invitarme y, bueno, a disposición de ustedes para cuando venga a la villa, que aparte es un lugar que me encanta. Estaremos el fin de semana.